Para este primer ejemplo, lo que vamos a hacer es cargar el programa Blink. Es un programa de ejemplo que viene incluido en el compilador. Entonces lo seleccionamos desde el compilador y le damos a Transferir. Veremos cómo los LEDs de actividad empiezan a parpadear, indicando que se está transfiriendo el programa. Y una vez completado, tenemos nuestro LED funcionando con el programa. Impresionante. Hemos visto que conectar un LED, cargar el programa desde el ordenador y simplemente, digamos, hacerlo parpadear, es muy sencillo. Es una forma muy buena de comprobar si nuestra placa está correcta y que podemos descargar un programa que nosotros queramos desde el ordenador. Vamos a ir un poco más allá y vamos a intentar variar la intensidad del diodo LED para darle un poco más de vida. Vamos a usar también un programa de ejemplo que viene con el compilador de Arduino que se llama FADING. Para eso necesitaríamos usar una de estas patillas numeradas, que podemos ver numeradas como PWM. Vemos que tenemos aquí la 11, la 10, la 9, la 6, la 5 y la 3. Debemos usar una de esas para poder variar la intensidad. En este caso no tenemos ninguna resistencia interna en estos pines, por lo que necesitaremos usar una para no quemar nuestro LED. También vamos a necesitar una placa de prototipo donde vamos a poder conectar nuestro LED junto a los pines necesarios del Arduino. Una placa de prototipo es muy práctica para probar nuestro proyecto antes de montarlo en una placa o si estamos montando un robot antes de hacer cualquier tipo de chasis o algo. Nos vale sobre todo para probar el funcionamiento conectando de manera sencilla todos los componentes que necesitemos en nuestro proyecto, probar el concepto, programarlo, lo que necesitemos. Tienen una serie de agujeros, ¿vale? Los cuales están todos conectados entre sí, que son unos agujeros los cuales, por ejemplo, si cojo esta pequeña resistencia, podemos conectarla a estos agujeros, aquí, así. Tenemos que tener en cuenta siempre que estos agujeros están conectados entre sí de forma vertical. Todos los conectores verticales están conectados entre sí, pero no en horizontal. Es decir, yo si conecto este pin de este LED aquí, todo lo que conecte en la misma columna estará conectado a este pin, igual para el otro. En este caso, esta placa también tiene una especie de espaciador aquí, lo cual separa estos pines de estos pines que no están conectados. Esto nos permite conectar algún tipo de chip o, por ejemplo, poder conectar el LED de esta forma, lo cual, en este caso, no estaría conectado entre sí. Vamos a coger la resistencia y la vamos a conectar aquí. Bien. Como hemos dicho anteriormente, las patillas del LED, la grande corresponde al positivo, la vamos a conectar en la misma fila que este, esta patilla de esta resistencia. Aquí. Así. Ahora, para conectar nuestra resistencia y nuestro LED a la placa Arduino, vamos a añadir un par de cables. En este caso vamos a utilizar un par de cables de color distinto para poder saber cuál es el positivo, cuál es el negativo. Primero vamos a usar el marrón y vamos a tomar aquí un negativo. ¿Vale? Un negativo. El cual conectaremos aquí, a la patilla que corresponde al negativo del diodoled. Ahora, con nuestro segundo cable, vamos a elegir, como hemos dicho antes, la patilla número 9 que es una de las salidas digitales. La conectamos aquí y el otro pin lo conectamos al extremo al extremo de la resistencia. Así. Muy bien. Con esto ya tenemos el montaje listo o casi a falta de cargar nuestro programa. Como siempre, cogeremos nuestro conector USB, lo conectaremos y ya estaríamos listos para cargar el programa. Estamos cargando el programa, vemos que los LEDs parpadean y ahí lo tenemos. Nuestro LED incrementa y reduce su intensidad tal y como lo hemos programado. muy bien, espero que os haya gustado nuestro pequeño tutorial, uno de los primeros de una serie que vamos a continuar haciendo. Por supuesto, esperamos vuestros comentarios y, bueno, todos los archivos de este pequeño tutorial están en nuestra página web www.bricogueek.com donde podréis ver todo tipo de proyectos y más tutoriales como estos.